Esta se ha terminado mañana que nos vamos a cofer Demos ahí ¿Para dos salvos? ¿Para dos salvos? ¿Para dos? ¿Para dos salvos? ¿Por ahí se puede pasar? ¿Para dos salvos? ¿Para dos salvos? ¿Para dos salvos? ¿Para dos salvos? ¿Crees que esto no se puede hacer montado? A ver, Pepe, dile otra vez. ¿No se puede hacer montado esto? A ver, Pepe, dile otra vez. A ver, Pepe, dile otra vez.